Este verano que va a empezar Otra vez tengo que recordar Gratos momentos que viví con ella Cuando solíamos ir al mar Gratos momentos que viví con ella Cuando solíamos ir al mar Sobre la arena voy a escribir La última carta que me dio Ella decía espérame en el mar Yo la esperé pero no llegó Ella decía espérame en el mar Yo la esperé pero no llegó I want to sing Bahía again I want to go to Bahía again I want to sing Bahía again I want to go to Bahía again I want to feel I want to live I want to love in Bahía again I want to love in Bahía again Me acostumbré tanto a su amor A su ternura, a su libertad Hoy yo me encuentro solo en el mar Pero yo aún no la espero Ella me hizo volver a vivir Ella me hizo volver a soñar Me falta todo si ella no está Si no tengo sus besos No hay playa ni hay gaviota No hay sol ni hay velero No hay sol ni hay velero Porque la quiero mucho Porque mucho la quiero Que bellos son Que bellos son Que lindos son Que bellos son los recuerdos Que bellos son I got to love in Bahía again, quiero volver a Bahía, sentir el sol de Bahía, el paisaje de Bahía, volver a amarla en Bahía. Bahía, 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 Bahía.